Senador de la calle pide separar la crisis de salud que se avecina de la discusión sobre la reforma. El tiempo apremia. Es claro que hay problemas complejos en el sistema de salud, uno de ellos la acumulación de deudas en favor de las EPS y otras a cargo de estas en beneficio de las IPS. Viene un acumulado de antes. Hay ocasiones de auditoría que han dificultado un corte final. Pero es también evidente que hemos puesto en práctica un sistema generoso que ha desbordado la viabilidad financiera. Algunas EPS han planteado el problema y han pedido revisar las UPC, no solo por encarecimiento de insumos y tasa de cambio, sino por acumulación de los pacientes más costosos en las EPS que han tenido mejor comportamiento. Más allá de la discusión sobre si agenciar el sistema en manos estatales o privadas, hay que resolver como sociedad cuáles son las capacidades de Colombia. Entre tanto, la coyuntura es preocupante. Tres EPS plantearon al gobierno esta situación. Se montaron unas mesas y ha transcurrido tiempo sin soluciones. El gobierno se limita a decir que está a paz y salvo con lo que se cubre en el plan básico de salud, pero esto no resuelve el problema estructural. Hay que hacer una pausa en la reforma para aplicarse a solucionar lo inmediato. El panorama es el de escasez de medicamentos y cierre de servicios. Esto puede llevarnos a una tragedia. El retrovisor no basta. La responsabilidad primaria del gobierno es enorme y a los colombianos no les bastan los anuncios de reprimiento a las EPS. El gobierno tampoco debe permitir que florifere la idea siniestra de que simplemente hace caso omiso como palanca para lograr el propósito de la reforma. No negamos a creernos, pero gobierno, ya hay pacientes sufriendo.